En el 2017 empecé mi primer e-commerce y en el 2018 hice mi primera importación. Y los que me siguen en las redes sociales saben que desde ese entonces he creado varios negocios exitosos. He tenido 5 locales en mi país, en este momento cuento con 18 empleados y si sumo todos mis negocios, el año pasado facturé más de 2.100.000 dólares. Pero en este video te voy a comentar cómo fue que creé ese primer negocio, cómo fue el comienzo. Y quedá hasta el final porque te voy a dar los 3 peores errores que cometí para que no los cometas vos también. Todo esto comienza en el 2016, un año antes de poner mi primer negocio. Estábamos haciendo un paseo con amigos a Paso Severino, es un lugar de Uruguay. Me acuerdo que yo fui con dos amigos más en bicicleta y los demás amigos todos iban en ómnibus. Pero había un chico en particular que lo había conocido jugando al Call of Duty que me dijo Walker, ¿puedo invitar a mi jefe? Y me preguntó a mí por qué yo era el que estaba organizando. Y le digo, ¿a tu jefe? ¿A tu jefe? La idea es que somos todos gente joven, tenemos 22, 23 años. No sé si era para traer a gente vieja, gente adulta. Y me dice, Walker, mi jefe es más joven que vos, me dice. Y le digo, ¿en serio? Y le digo, sí, bueno, traelo. La cosa es que yo llegué ahí muerto, pedaleando, todo hecho mierda, Paso Severino, que cae mi amigo con el jefe en un auto. Y me puedo hablar con el jefe y el loco era más chico que yo. Ya vivía solo, tenía su propia empresa. Se había comprado el auto y no era que venía de padres de plata porque la madre no tenía ni trabajo. Y él la contrató tiempo después para que trabaje con él. Entonces se la había ganado a él. La cosa es que en el paseo pegamos buena onda con este chico. Y él tenía, en ese momento arreglaba celulares y vendía artículos de celular. Estaba en el mundo del e-commerce, vendía artículos de celular y arreglaba. Y yo en ese momento daba clases de informática a domicilio. Entonces, cuando volvimos del paseo, dijimos, ¿por qué no vamos a hacer marketing juntos? Nuestro marketing era salir a pegar carteles en los árboles. Yo ponía el cartel de informática a domicilio y en arriba ponía el cartel de reparación de celular y artículos de celulares. Mientras íbamos, hablábamos de negocio y demás. Y me acuerdo que un día tengo una tía que tenía un almacén en Pozitos. Le iba muy bien. Ganaría unos 2.000 dólares por mes. Y se iba a jubilar. La vieja ya estaba más allá que acá. Dijo, me jubilo y ya está. Y luego quería venderle el almacén. Quería venderla allá. Yo dije, wow, buenísima idea. Tenemos que comprar ese almacén. Le digo, al muchacho este no querés hacerte... Somos socios. Compramos el almacén. Yo corto el fiambre. ¿Vos vas a buscar la mercadería? No sé. Y bueno, la cosa es que dijimos, sí, está, vamos a comprarlo. Hablamos con la tía, cuánto nos pedía, excelente. No me acuerdo exactamente que eran como 6.000 y pico de dólares que nos pedía en ese momento. Era, bueno, regalamos. Y después le teníamos que pagar algo con lo que hacíamos con él en el almacén. Fuimos a hablar con ella, a comprarlo a Pozitos. Y cuando llegamos me dice, se lo acabo de vender a tu tío. Yo tengo un tío que se llama el tío Wesley. El tío Wesley lo compró. Un día antes que yo lo iba a comprar, lo compró el tío Wesley, que es otro sobrino. En realidad era tía abuela mía. Cuando me tiró la noticia yo quedé muerto en vida. O sea, ya habíamos visto quién iban a ser los empleados, quién iba a cortar el fiambre. 80.000 pesos en ese momento. O sea, 2.000 dólares era una locura de plata en mi cabeza. Yo con la vieja ganaba la mitad. O sea, iba a duplicar mi salario. Después 80.000 se dividía entre dos. Pero con lo de la vieja, o sea, con la clase informática, era duplicar instantáneamente mi salario. Una locura. Entonces, tal, quedamos muertos en vida. Pero así ese mismo día. Pero ese mismo día, literal, como salimos de lo de mi tía, de la charla esa, dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Me dijo, mirá, yo vendo artículos celulares. Yo tengo, conozco probadores. Lo que vamos a hacer es empezar a vender de todo. Entonces, yo sigo por mi lado con lo de los artículos celulares y eso. Y juntos empezamos a vender artículos de bazar, de cocina, de deportes. Digo, dale, de una. Y ese mismo día fuimos a proveedores del país a buscar. La cosa que teníamos que arrancar con 400 dólares. Esa fue la idea. Arrancamos 400 dólares cada uno. Los 400 dólares yo no los tenía. Los 6.500 dólares para almacernos iba a poner el otro. Yo iba a poner lomo, laburo. Él le ponía plata y yo ponía laburo. Los 400 dólares no lo tenía. ¿Por qué? Porque yo había arrancado un servicio de karaoke hace poco y había comprado varios parlantes. Y mi madre me había puesto la tarjeta para unos parlantes. Entonces, yo estaba endeudado. Toda la plata que ganaba con las clases informáticas, se las tenía que dar a mi madre por los parlantes. Por ende, no tenía. Pero tenía un amigo que también estaba en la banda, que trabajaba en McDonald's, que ahorraba plata, ahorraba plata. Le digo, me prestás 400 dólares. Y me dijo, toma, lléveselo. Yo antes pensaba que había arrancado con 500 dólares, pero estuve chequeando para casa y fueron 400. Bueno, compramos artículos en los proveedores. Pero todos mis amigos, familiares me decían, vos, pero bueno, ¿estás seguro que vas a hacer? No tiene ningún sentido. Le dice, todo el mundo en Uruguay sabe que en el barrio de los judíos están la mayoría de los proveedores. El barrio de los judíos es un barrio. ¿Quién te va a comprar a vos algo a 200 pesos cuando saben que van al barrio y lo compran a 100? Y yo decía, tienes razón. Tienes razón, ¿qué hago con este negocio? ¿Sigo adelante? ¿No sigo adelante? Bueno, la cosa es que seguimos adelante, compramos mercadería, aunque todos me tiraban para atrás. Y el negocio poco a poco empezó a funcionar. Comprábamos más barato, lo poníamos más caro en el mercado libre. Y a lo primero teníamos una venta cada tres días. Después eran una venta todos los días, tres ventas por día, diez ventas por día, primer empleado. Y me acuerdo que mi amigo vivía en un apartamento, entonces separamos el apartamento en la mitad. Y pusimos, adelante atendíamos y en el fondo vivía él. Las cosas empezaron a vivir bien y a veces teníamos más de 100 ventas por día, una locura. Y todas las platas que teníamos, absolutamente todas las platas que teníamos, las reinvertíamos. Él vivía con lo de los celulares, yo vivía con las clases que le da a las viejas y el carajo que tenía, tres cosas. Pero pasa el tiempo, las ventas seguían aumentando, pero la relación con ese socio empezaron a, las cosas a no ir tan bien. Hasta que cerca de fin de año, viene él y me dice, mirá, no quiero seguir. No estoy de acuerdo con tu manera de trabajar, me dice, va, bueno, bien. Yo no estoy de acuerdo con tu manera de cómo tratás a las personas. Trataba mal a la gente en ese momento. La cosa que nos separamos. Entonces él me dice, mirá, tenemos plata, tenemos mercadería. ¿Qué querés vos? Dice, mirá, hay más mercadería que plata. Lo que puedo hacer es, sumamos cuánta plata hay, mercadería, y yo pongo la mitad de la plata y me quedo con la mercadería, me dice. ¿A dónde sirve? Le digo, sí, bueno, me sirve. ¿Por qué pasa? Había mercadería que habíamos importado. Si no había que volver a hacer la importación de esa mercadería. No iba a ser el mismo precio. Entonces el loco se decidió quedarse con la mercadería y me dio la plata. Me tenía que dar, según mis cálculos, fueron 27.000 dólares eran. Y me dijo, bueno, toma 20 y después te doy el resto. O sea, una burrada lo que hice. Lo que hice es una burrada, esto ya lo conté. Pero si vuelvo tiempo para atrás, te lo hago una y mil veces más. Me chupa un huevo. Agarré todas las 20 lucas, los 20.000 dólares y me compré un auto. O sea, el mejor auto que encontré por 20.000 dólares, que era un auto que me encantaba, un Hyundai i30. Necesita un autazo. Me lo compré. Ahora no me cojo plata ni para echarle nafta. Era un auto carísimo de mantener. Y me quedé sin plata para arrancar el negocio. Una cosa que, en teoría, me iban a dar esos 7.000 dólares extras que faltaban. Y yo con eso iba a, también quería yo continuar con el negocio. Me fui de vacaciones, un viaje que tenía a Brasil. Y cuando llego, quería arrancar con el negocio. Aquel que por ahora no me podía dar esos 7.000 dólares, que no sé qué. Y ahí me di cuenta que estaba en un problema. O sea, porque yo contaba con esa plata para arrancar. La plata no vino. De un día para el otro, fuente de ingreso no tenía más. O sea, no me estaba entrando plata. Y lo único que tenía era una cuenta de Mercado Libre, que me había quedado yo. Que tenía unas publicaciones súper bien posicionadas. Pero no tenía, esa mercadería no la tenía. Porque no tenía plata. Y ahí estaba en un problema. O sea, qué mierda hago ahora. Y bueno, estaba ahí en mi momento más pobre. Pero con un autazo. Autazo. El auto tenía techito eléctrico. Calientaculo. Era una locura. Pero bueno, no tenía un mango. Yo miraba esa cuenta de Mercado Libre y dije, estas publicaciones, si dejo pasar el tiempo, se van a perder el posicionamiento. Y la cuenta de Mercado Libre era valiosa. Tengo que hacer algo con esto ya. Y bueno, hablé con mi socio, el de los karaokes, que era el que trabajaba más de una. Y que me prestó 400 dólares. Y me prestó 2.000 dólares. Y hablé con un amigo, que era el papa, que después se convirtió en mi socio. Y él me prestó 1.000 dólares. Entonces junté 3.000 dólares. Con la condición de que yo a los 6 meses se los tenía que dar y le pagaba un 10%. Eran plata que tenía en arraba. Le escuchaban, vete en tu banco, dámela. Y yo en 6 meses te prometo que te la vuelvo con 10%. Yo sabía que el e-commerce era un buen negocio y que esa plata la iba a recuperar y iba a multiplicarla. Entonces me prestaron y empecé a comprar la mercadería. Ahora, en esa cuenta teníamos entre, no sé, casi 2.000 publicaciones. ¿Te imaginarás que 3.000 dólares no me daba para comprar toda esa mercadería? No compré ni un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Empecé a vender lo de mi abuela, que me costó un huevo convencerla. Le dije, dale, ya, 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 déjame vender acá en tu casa. Y dice, no, no, ni en pedo. Dale, ya, 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 ya. Pero la atomisé, la atomisé hasta que me dijo, bueno, está bien. Con la condición de que los clientes no entraban adentro. Los atendía afuera. Que después al final terminaron entrando adentro porque puse una marca de ropa y pasaban ahí a probarse la ropa. Pero bueno, la condición primaria era que solo afuera. El problema es que no tenía la mercadería. Muchas cosas que me compraban, yo no las tenía. Entonces, ¿qué hacía? Cuando el cliente compraba, yo la llamaba y les escuchaba. La tengo en el depósito. ¿Para qué la voy a buscar? Y para la tarde la tengo. Entonces, yo todos los días iba en el auto y cargaba el auto de mercadería, de pedidos del día. Y la llevaba para casa. Y ahí vamos con el auto hasta las pelotas, pero comprando los pedidos del día. Si te gustaría aprender a importar de China, bueno, tengo un curso completo que enseño el paso a paso. Pero no sé cuándo estás mirando esto. Seguramente las inscripciones estén cerradas. De todas maneras, si están cerradas, te voy a dejar una lista de espera acá para que te unan. Porque el curso está muy bueno y tenés la posibilidad de transformar tu vida. Pasaron dos meses, las ventas empezaron a crecer cada vez más, cada vez más. Las cosas iban muy bien. El cuarto de mi abuela era un despelote ahí donde teníamos toda la mercadería. Había una empleada, se llamaba Mel, que era una amiga. Allá teníamos empleada ahí en la abuela y todo. Ya no daba más para... La abuela se portó muy bien. Muy agradecido. Ya más tiempo era un abuso. No tenemos que ir de acá. El problema es que yo la plata la tenía que seguir reinvirtiendo en mercadería. No tenía para ir a un local bueno, nada. Y ahí fue que alquilamos un localcito todo piojoso, todo chiquito, hecho mierda. Y mi padre me ayudó a remodelarlo. ¿Ok? Entonces nos mudamos. La ropa y al cuarto de mi abuela. Y acondicionamos este local y lo separamos de la habitación. Pusimos una barrera allí en el medio y para un lado era la ropa y para el otro lado era mega oferta que vendíamos artículos de todo tipo. Y la cosa empezó a crecer, empezó a crecer. La marca de ropa empezó también, el estilo bunker empezó a ir muy bien. Y decidimos que era hora de alquilar un siguiente local. Entonces alquilamos un local enfrente. Entonces teníamos un local ahora sí para estilo bunker y un local para mega oferta. Las cosas empezaron bien y ahí se me dio ganas de cumplir un sueño que siempre había tenido. Un sueño que siempre había tenido. Que era irme a vivir a los Estados Unidos. Entonces me daba valija, 3 de marzo de 2020 me fui a la mierda a San Diego, California. Entonces yo me quería ir a vivir a California. Pero había un problema, ¿qué mierda hacía con la empresa? Entonces ahí empecé a pensar cómo la podía automatizar. Empecé a inventarle procesos a la empresa, cosas que yo hacía, empecé a delegarlas y demás. Digo, me falta una pieza clave. Y había un amigo que fue el que me había prestado la plata, que estaba trabajando para mí, el papa. Y le digo, escuchá, te conozco todavía, te conozco hace tiempo, sos de confianza, sos un loco. Le digo, te voy a regalar una parte de la empresa para que la cuides como que es tuya. ¿Le sirve? Y me dice, sí. Claro que no va a servir. Y bueno, le di el 25% de mis ofertas. Él me había prestado otra plata. Después me acuerdo que era para comprar mercadería de vuelta, que es lo que tenía que agarrar. Me dijo, me da la plata, quédatela. Sabía que me diste la empresa. Entonces yo de la empresa, él me perdonó una deuda y él se quedó. Y bueno, yo el 3 de marzo me fui a Estados Unidos, a California. Y ese quedó en estilo bunker, manejado por mi hermana y otro socio. Y el papa manejaba mis ofertas. El problema es que arranca la pandemia y yo me cagué todo. Dije, wow, ¿y ahora qué mierda hago? Primero no sabía cómo iba la empresa, todavía en pandemia. Entonces yo en Estados Unidos no quería gastar un peso. No quería gastar, pero un peso. Ya me iba bien un buen mes, sacábamos de repente 10.000 dólares de ganancia, sacábamos. Pero no era todos los meses. Y no sabía qué iba a pasar con la pandemia, porque lo primero de la pandemia fue que tuvimos que cerrar. O sea, se cerraron los ingresos. Yo me acuerdo que estaba en Estados Unidos y dormía en un colchón inflable. Porque no quería gastar ni siquiera en una cama. Dormía en un colchón inflable que se me había pinchado y lo tenía que inflar por la noche. Y a la 2 de la mañana, o quería acordar, ya estaba desinflado total. Hace un tiempo la pandemia me agarró allá y digo, bueno, voy a volver a Uruguay. Y cuando volví, las cosas empezaron a crecer de nuevo y pusimos dos locales más grandes. Uno en 18 de julio para estilo búnker y uno en la esquina para mega ofertas, un local enorme. Abrimos un tercer local para una marca llamada Bunkalzados y las cosas empezaron a ir muy, pero muy bien. A medida que las empresas seguían creciendo, decidí irme a una segunda aventura, que era irme a vivir a Uruguay. Y acá estoy, viviendo en Dubái, negocio en automático y todo marchando, por suerte, súper bien. Y ahora, si te gustó esta historia, te voy a contar los tres errores que cometí, que no tenés que cometer vos, si querés crecer rápido en el mundo del e-commerce. El error número uno fue no haber intentado crear una marca con mega ofertas. Es un modelo de negocio válido. Hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a vender todos productos variados de todo y no voy a crear una marca nunca. Y hay muchos que facturan millones de dólares al año haciendo esto. Esto es totalmente válido. Pero a mi perspectiva me gusta más tener una marca y creo que a futuro es mejor. Entonces, un error que cometí fue no intentar crear una marca. Ahora estamos intentando crear en un producto que se llama My Kiwis y queremos dejarme la oferta de lado y ir all in con ese producto My Kiwis. El segundo error que cometí fue haber tenido varios negocios. Yo en mi cabeza pensaba que más es mejor y me di cuenta que no. Es como la filosofía Achiever, tenemos el mandamiento número 3, mandamiento Achiever número 3 que dice, el juego no es ser bueno en mucho, sino excelente en poco. Y eso lo entendí ahora. No tendría que haber tenido el go calzado para que seguí yendo con estilo Bunker. Me diversifiqué mal al pedo ahí. Pero bueno, ya lo tendremos que arreglar. Y el tercer error que cometí por mucho tiempo es, vos estás en un punto A y querés llegar a un punto B. Vos sos un bote, ¿no? Vos sos un barco. Hay tareas que hacen que el barco flote y hay tareas que hacen que el barco avance. Vos tenés que deshacerte lo más rápido posible de todas esas tareas que hacen que el barco flote. Y son necesarias porque si el barco se hunde, el barco no va a avanzar. ¿Qué tareas estoy hablando? Responder mensajes, preparar pendidos, atender clientes, ir a buscar la mercadería de los proveedores. Todas tareas que hacen que el barco flote. Esas tareas las tenés que dejar de hacer cuanto antes. Tenés que delegarlas lo más rápido posible. Y que tu cabeza, tu tiempo, tu foco esté únicamente en las tareas que hacen que el barco avance. Inclusive después vas a contratar gente que también va a estar solo en tareas que el barco avance y vas a estar solo en alguna. Pero bueno, eso es otro paso después. Pero lo primero, todas esas tareas que el barco flote en tu negocio las tenés que identificar y tenés que deshacer de ellas. Las tiene que hacer otra persona, no vos. Y bueno, si te gustó este video, suscríbete y fijate que hay más videos de este estilo en el canal. Nos vemos.